¡Porque usted lo pidió! ¡Porque la maricha lo pidió, familia! Regresamos a la cocina de solteros. ¡Qué bárbaro! ¡Un aplauso! ¡Que se sienta, que se sienta! Oigan, como hoy es Día de Reyes, yo en mi Instagram, en carlos-bajoarenas.tv, puse ayer en una historia que ojalá me trajeran los Reyes una corona de tacos, muchachos. Ya me lo cumplieron. Bueno, no me lo cumplieron, lo voy a cumplir yo solito, porque para eso estamos, muchachos. El día de hoy vamos a hacer una rosca de Reyes, pero taquera. ¿Se les antoja? ¡Sí! Los ingredientes sabrosos a la voz. ¡Déya! Ahí está. Necesitamos tortillas, taqueras, carne al pastor, longaniza, ranchera, pimiento, cilantro, piña, aceite vegetal, chiles de árbol, ajo, cebolla, juguito de piña y limones. Y con este platillo van a ver que nadie se hace rosca, muchachos. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a comenzar por lo primero, muchachos. Jálate para acá, mostachón. Fíjate. Aquí lo que tenemos es... Ándale. Lo voy a hacer rápido, muchachos, porque tenemos poquito tiempo. Chilito de árbol con unos tomatitos verdes y un poquito de cebolla, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Huele sabrosona. Está picosa este, Juanito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está regañona. Por este lado ya tenemos nuestra guarnición de lo que viene siendo longaniza, muchachos. Espérate, tranquilos. La longaniza es esta. Quiero ver si están chidos. Esta es carnita al pastor, porque también está rojita. Esta es longaniza. Esta sí es la longa. Y esta es la rachera. La que te gusta, este... Tú, chavo. La que traen de fuera los indios, ¿sabes cuáles son? ¿Sabes cuáles? Ay, ¿sabes o no, este, Marexa? Bueno, vamos a comenzar por acá. Tenemos... No seas grosero este señor. Vamos a poner aquí a calentar nuestras... Hay que ponerlas este, Juanito, para que... Ahí están. Y vamos a empezar a armar. Necesitamos un plato redondito. Vas a agarrar la mitad de una piña, le vas a quitar toda la piel y le vas a quitar todo lo del centro, o sea, el corazoncito. Este va a ser nuestro centro de nuestra corona, ¿ok, muchachos? Ya que... Ah, chis, está pero bien hirviendísimo. Vamos a poner, fíjense, con una cucharita. ¿Se les antoja de pastor? Sí. Cámara, ¿cuántos de pastor? Cuatro. Va. Alemán. Vamos a poner de una vez, vamos a hacer varios. Vamos a agarrar otros dos. Fíjense, muchachos, por acá. Hay que hacerlo variadito, ¿eh? Porque hay que cambiarle, hombre, porque la rosca de reyes sí es buena, la rosca dulcecita, pero habrá unos que nos gustan más la rosca salada, ¿sí o no? Sí. ¿No? ¿A ti te gusta más la rosca salada? Sí. ¿Sí? Ni la has probado, hijo. ¿Cómo los ves, Cristian? A mí le gusta. Sí, pues seguro sí, el amarillo es bien entrón. Vamos a poner por este lado un poquito de... Ya están los trocitos, están bien calientes de arrachera, muchachos. ¡Ah! Arracherita. ¡Oh, qué bárbaro! Ya nomás. Y faltan unos de... ¿De qué va a querer este...? Va, vamos a armarlo por acá. Unos... ¡Ah! Campechanitas también somos la opción, ¿eh, muchachos? Vamos a poner acá de longanisita. Otro más. Dobladito para que quepa más. Dobladita para que quepa más. Así está, muchachos. Y con copia, si gustan, con copia, con copia. Lo que vamos a hacer por este lado, fíjese, es... Vamos a vaciar aquí, en la piñita, la salsa. Puede ser... Vean nada más, qué delicia. Puede ser salsita verde, puede ser salsita roja, la que tú quieras. Y vamos a adornar con pimientos. Fíjense. Como si fuera lo que viene siendo, mira. ¡Es que son papas! ¡Ah, qué pasó! Vamos a poner de este lado. No me da tiempo ni de sacarte, hijo, si no, si te sacaba, pero... Pero fíjate, no te voy a sacar. Simplemente no te voy a dar, aunque estés... Míralo, ya está parado con su plato, hijo. Míralo. ¡Mánches! De verdad, qué falta de respeto este... ¿Le ponemos piña, muchachos? ¡Sí! Piñita, piñita. ¡Vámonos! Le vamos a poner piñita por acá, por acá. Le ponemos un poquito acá. Vamos a ponerle su... ¿Qué va aquí? Su cotorrio. Y así quedan, muchachos, ¿como esa o como esta? ¿Cómo la ven? ¡Ay, muy bonito! ¿Cómo la ven, muchachos? Ahora sí que vamos a romper el turrón. Pásale, potro, agarren su taco, órale, con sana distancia. Órale, Cristian.